por eso está con nosotros. Hola Rose, ¿cómo estás? Bienvenida a la sala de los famosos, El Hilo. ¿Qué tal estás, Rose? Hola. Gracias. Placer saludarte y estar aquí con ustedes. Gracias, Rose. Igual estamos muy felices porque te hemos visto en redes sociales y supimos la gran noticia. Vas a ser mamá, Rose. Felicidades. Esta es una etapa muy linda en cada mujer. Creo que has de estar muy emocionada. ¿Cómo te sentís, Rose? La verdad que sí. Gracias. Primero que nada por tus felicitaciones. Es una etapa muy bonita. La estoy viviendo al máximo y lo más lindo de todo es que mi bebé ha sido bastante considerado conmigo. Los achaques no han sido nada malos hasta el momento. La verdad que la estoy disfrutando. Me la estoy gozando y ya quiero esperar a verlo, a quién se va a parecer, si a mí, si a su papá, si a alguien de la familia, sus abuelos. Estoy muy, muy emocionada. Una etapa muy, muy bonita. Ahora más que nunca entiendo mucho a mi mamá cuando me decías, cuando tengas a tus hijos vas a entenderme. Vas a entenderlo. Bueno, Rose, yo creo que tu bebé llega en tu mejor momento. Llegará a tus 30 años, exacto, o 29 todavía, ¿verdad? Sí, ya casi. De hecho, sí, él ya va a estar, ya lo voy a tener conmigo el día de mi cumpleaños. Ay, qué bonito, Rose. Bueno, háblanos de tu papá, porque te hemos visto que ya tienes tu pareja oficial. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo fue ese romance? Porque no lo supimos. No, claro. Su nombre es Dakota Rogers. Él es de acá. Nos conocimos. Una historia muy bonita porque lo conocí luego de venir de Israel, de participar en Miss Miss Universe. Lo conocí. Estuvimos saliendo, pues, por un tiempo, ¿verdad? Es una persona de un corazón enorme. Básicamente es el hombre por el que llore cuando lo conocí y supe, ok, esta es la persona que Dios me escuchó y sabe que por esa persona estuve pidiendo. Bueno, pues, sí, nos casamos, nos casamos. Ay, wow, eso no lo sabíamos, ese detalle. Tenemos una fotografía de la boda de Rose. Pero, ¿cómo se llama Rose? No sé si lo dijiste, no lo escuché tan bien. Sí, se llama Dakota Rogers. Dakota Rogers. Ay, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es un nombre en inglés, ¿verdad? New Yorkino, ¿cierto? Sí, no, él es nativo americano, sí. Ay, qué bueno, Rose, bueno, lo conociste. Allá, ahí está la boda, ahí está la fotografía de la boda civil. ¿En algún momento hay boda en la iglesia, Rose? Ah, pues, claro, eso no puede faltar. Bueno, obviamente la boda civil, pues, es para legalmente ante los hombres, pero hay más importante que traer tu matrimonio a los pies del Señor y claro que sí, vamos a tener nuestra boda. ¿Está aquí en Honduras o allá siempre en Nueva York? No, ahorita estoy aquí en Nueva York. Ah, bueno, ¿y la boda? Sí, es acá, allá. Va a ser en Honduras, no va a ser en Honduras. Ay, bueno, aquí te esperamos entonces, Rose. Claro, claro. Me imagino que están muy felices, ya están preparando el cuartito donde va a estar el bebé. Todo, 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 ya está. Bueno, algunas cositas sí, otras estoy así todavía como que, wow, ya va a ser, pero sí, ya nos estamos preparando. Y hasta el momento, pues, todos están felices, tanto él como yo, es nuestro primer bebé, su primer bebé, mi primer bebé, el primer nieto en ambas familias, tanto como en la de él como en la mía. Y, pues, las abuelas están vueltas locas, ya lo están esperando. Ay, qué bueno. Rose, ¿te imaginas una familia así bien numerosa o cómo ves ahí la situación? Mira, te voy a contar algo. Yo al principio siempre, a mí me encantan las familias grandes, porque la familia en la que yo crecí, con mi mamá Antolina y mi papá Justo Castro, fue una familia muy hermosa, llena de amor, siempre centrado en lo que es el Señor, ¿verdad? Entonces, yo siempre dije, yo quiero tener cinco hijos. ¡Wow! Siempre me decían, ok, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo ya tienes que empezar? Y yo, no, ¿cuándo? A su tiempo. Pues, al principio de mi embarazo, en los primeros tres meses, fueron un poquito tediosos y dije yo, así es la cosa, no. Está complicado. ¿Y antojos? ¿Comiste algo extraño, raro? No, antojos no, los antojos no. Los antojos fueron normales. Más que todo, quería mucha comida hondureña, baleada, que te gusta. Ay, qué rico. Bueno, salvadoreña esa, pollo con tajadas, tenía mucho antojo de comida hondureña. Y al principio fue, bueno, las náuseas, más que todo, fue una de las que más me afectó. Pero ya después de ese segundo trimestre, en el que estamos ahorita, pues, bello. O sea, bello, bello. Ay, que le encontró. ¿Vol dejan las pasarelas después del bebé o ya es algo que decís, ya no más? No, claro que sí. A mí me encanta el modelaje, cualquier cosa que tenga que ver con el cuidado personal, la belleza, el modelaje. Claro que sí, vamos, voy a volver. Ah, bueno. ¿Y te vemos aquí en Honduras pronto o te quedas en Estados Unidos un tiempo más? No, me verán pronto. Una cosa con la que yo no puedo vivir es sin mi familia, así que yo tengo que volver a visitarlo. Igual tiene una bisabuela, a quien se lo voy a llevar. Ay, qué ternura. Sí, definitivamente sí. Bueno, te esperamos acá entonces en El Lido, ¿ok? Te manda saludos, Miguel. Claro que sí. Oh, sí. Besitos a Miguel. Bueno, Rose, muchas gracias por la entrevista. Qué bonito conocer estos detalles, conocer tu esposo, conocer que te casaste, que estás teniendo una vida en Estados Unidos. Y que pronto volvés a las pasarelas después de tu bebé. Claro que sí. Bueno, y me prometiste las fotografías de tu bebé, así que las espero. Sí, exclusiva. Vaya, pues. Bye, Rose. Un gran besote para vos, toda tu familia y tu esposo. Y te deseo mucha felicidad con tu bebé hoy. Gracias, Karina. Bye, bye.